Soy Juan Manuel Segura Palacios, dermatólogo del Hospital Costa del Sol de Marbella y responsable de la unidad de hidradenitis. En el próximo congreso que vamos a celebrar en Marbella, hablaré en la jornada precongreso, en el taller educativo para pacientes con esta enfermedad, con hidradenitis supurativa. Sabemos a día de hoy que es la enfermedad dermatológica que más afecta a la calidad de vida del paciente, ya que son pacientes que tienen nódulos y accesos muy dolorosos, que suelen afectar a zonas de pliegues como son la asila, la ingles y que muchas veces no se efectúa con ello un manejo adecuado. Son pacientes que pasan por muchos especialistas, por cirujanos, al médico de atención primaria y muchas veces no son derivados de forma correcta al dermatólogo. Entonces la intención de esa jornada precongreso es que los pacientes nos pregunten todas sus dudas e intentar también establecer un diálogo, una charla ecológica con ellos para que podamos abordar mejor la enfermedad. Ya en el proyecto en el Congreso vamos a hablar sobre todo de la ecografía en esta enfermedad, que es una técnica novedosa, es una herramienta muy útil que nos va a servir para objetivar lesiones incluso subclínicas que no estamos viendo o que son difíciles a la misma exploración clínica y entonces podemos objetivarlas mucho mejor. También podemos delimitar totalmente su extensión anatómica de cara a plantear un tratamiento quirúrgico o un tratamiento de cualquier tipo, de cara sobre todo a la monitorización de ese tratamiento. También posteriormente en el taller de la industria de AVI también hablaremos sobre la ecografía de los rellenos cutáneos, que es un tema también muy novedoso ya que nos va a permitir saber el tipo de relleno que tiene el paciente y saber cuál es su localización exacta. Además podremos saber si existe algún tipo de complicación o incluso cuándo estaría indicado efectuar un nuevo tratamiento de relleno en el paciente. Gracias por ver el video.